El artista plástico Alberto Castro Leñero presentará en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato su más reciente exposición Bosque Lineal, propuesta en la que su obra se expande, crece y se adapta al espacio. En el interior del pabellón habrá unas pequeñas piezas y mi idea es constituir una relación de grupos de obras que habiten todo el espacio de este museo. La muestra integrada por más de una centena de obras en las técnicas de pintura, escultura, instalación, gráfica y video es una derivación de su anterior exposición Sistemas Transitables, albergada en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. La pieza principal de la exposición es este pabellón que está hecho con metal. En el interior del pabellón habrá unas pequeñas piezas y mi idea es constituir una relación de grupos de obras que habiten todo el espacio de este museo. Me interesa que la gente transite la exposición porque es parte de la propuesta. Entre el 21 de marzo y el 10 de junio los núcleos curatoriales conformarán un sistema al cual podrá transitar el espectador, quien se encontrará con los conceptos con los que trabaja el artista como el principio de oposición, la idea de diversidad, hibridación, pluralidad y de mezcla. Notimex